El Milongón Y es así que el Milongón vive en su corazón Queriendo encontrar el insulto preciso Angustiado porque lo crean un gil Se acuerda de un baile inicial A veces le da por pensar que es así Que el Milongón nació en su corazón Y es así que el Milongón creció en su corazón Y es así que el Milongón vive en su corazón